No hubo ningún problema ni en la carretera, que viéramos que hubiera algún intento de bloqueo. No por mí, pues, sino por los que regularmente ocurren. En realidad hemos resuelto ese problema de los bloqueos. Sinaloa hay que moverse, el que sea gobernador de Sinaloa tiene que moverse siempre. En circunstancias tranquilas, difíciles, medio difíciles. Si no, no, no lo seas. El gobernador Robenrocha Moya señaló que se está recuperando la normalidad en materia de seguridad en el estado de Sinaloa. El mandatario llamó a retomar las actividades recreativas, económicas y sociales. Además mencionó que en los panteones del estado hubo 367 mil personas y 106 mil vehículos, de los cuales en Culiacán fueron 98 mil personas y 26 mil vehículos. Y fue muy bueno, general, no, fue muy bien el tema de la seguridad, la gente estaba contenta. Abundó que en las primarias hoy hubo asistencia de 72% y 82% en secundarias. Se están yendo, están yendo. Los maestros, las maestras, les doy un abrazo fuerte. Y les agradezco que estén atendiendo las escuelas, las directoras, los directores del kinder, la niña, los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!